¡Suscríbete al canal! Sí que hay, sí que hay pachangas. Server este nos lo hemos encontrado ya 20.000 veces, eh. Server, te hemos visto ya 20.000 veces, amigo. ¡Vamos para Tov! ¡Venga Tov! ¡Venga Tov, que tú tienes aquí el tirado del cometa! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Vale duro! ¡Píllala, server! ¡Píllala, píllala! ¡Píllala, píllala, píllala! ¡Ahí está! ¡No te toques! ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos directos a la caseta, chicos! Mientras, en la caseta... Bobby con Silvia, ¿no? ¡Ah, no está ya! ¡Uy! ¡Pero bueno, jopé! ¡Esto es tremendo! Nunca había leído un comita en Torrio. Ahora creo que no estoy yo como para entrenar. ¿Qué piensas, el chico? ¿Hay alguien aquí? Sí, es tan bueno como dicen. Y también parece cierto de que su hermana está en el hospital. ¿Con vuestros ya todos? Podemos usar eso en nuestro favor fácilmente. Tenemos que ponerlo a nuestras órdenes. ¡Oh, no! ¡Se están acercando! Ya lo he preparado todo para reclutarle. Ahora mismo estarán esperándole en la puerta trasera. Solo tenemos que esperar las buenas noticias. ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que vengan a este cómic! No os voy a desvelar quiénes eran, pero vamos, es muy evidente. ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Un jabalí salvaje? ¿Qué es esto? ¿Un trozo de papel? No entiendo lo que pone. ¡Ah, pero se está aquí! Ese es el trozo de papel que faltaba de la super técnica. ¡Es genial! ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Eso es. Me ha resultado complicadísimo conseguirlo. Pero bueno, ¿y tú qué sospechabas de Bobby? Tienes razón. Supongo que he pensado desconfiado. Tal como esperaba. Este trozo de papel tiene escrito Inazuma Eleven. Tiene que ser este. Man, mira a ver si encaja con el trozo de papel de la biblioteca. Y lo de tiro escrito Inazuma Eleven. Has obtenido el cuadro secreto Trampolín Relámpago. ¡Encaja! ¿Qué es lo que pone? Vamos a ver... ¡Super técnica del trampolín relámpago! Habilidad de tiro cooperativo para dos jugadores. Uno debe tener una capacidad de salto excepcional y el otro debe tener un cuerpo robusto. Y el método es... Sí, el método. ¿Cuál es? Primero Reboing y luego Zaz. ¿Eso es todo? Sí. Un buen saltador y alguien robusto. Axel es un buen saltador, ¿no? Y alguien robusto... ¿Quién podría...? Aquí está el fin. ¡Socorro, Axel! ¡Axel está en la puerta trasera peleando con unos tipos muy siniestros! ¡Oh, no! Esto nos pinta bien. Vamos todos a ayudar a Axel. Vamos, 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 vamos para allá, vamos para allá. ¡Partidito! ¡Pachanguita! Venga, vamos a la pachanguita. Vamos a decir que no es nada, dice. No sé qué me está contando. ¿Qué son de baloncesto esta gente? Saltamontes. Sí, son de baloncesto. ¿Qué formación es esa? Estoy fallando los pases, lo siento. Balón para todos. Venga, todos. ¡Vámonos todos! ¡Tiro del cometador! Me voy a cambiar a los jugadores, ¿eh? Porque creo que ahora hay una pachanga para esto de Axel. Y llevo a esta gente sin super técnicas y no me apetece perder. Así que... Vamos a cambiarnos. Puedo entrar a la caseta a curar, ¿eh? Pero... Pero tampoco creo que haya que llegar a ese punto. A ver, cámbiame los jugadores de aquí de la pachanga, por favor. Sí, déjame en Azan mismo, si quieres. El defensa es este de aquí. Y... Steve. Steve tiene super técnica de tío. Steve y Timmy. Bueno, Steve y a Timmy. Listo. A ver. Hay dos huecos ahí. Claro, es que aquí te están constantemente quitando jugadores. Ahora, por ejemplo, no tenemos a Obi, ni a Axel, ni a Jack. Están constantemente moviendo a todos los jugadores. Vale, aquí está Axel, ¿no? Ah, no me interesa. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Les aseguro que un equipo tan débil no es otra cosa que perder facultades. Y si te unes a nosotros podemos conseguir que lleven a tu hermano un hospital más grande y mejor. Acabas de ir a visitar, la verdad. ¿Qué? ¿Cómo es que has sabido de Julia? Axel, ¿estás bien? Ah, ya ha venido alguien a entrometerse. No pasa nada. Tú piensa lo que te hemos dicho de tu hermana. Seguro que cambia su opinión. ¿Qué quieres decir? Sabemos lo que tenemos que hacer para ser persuasivos. Axel, espera. Uy, parece que se le ha caído algo a Axel. Es un colgante, ¿eh? Colgante fraterno. ¿Qué es esto? ¿Un colgante? ¿Ese Axel? Eso es lo de menos. A ver, ¿qué pasaba con Axel? ¿A dónde se ha ido con tanta prisa? Parece que ha ido al hospital. Vamos, a ver si lo alcanzamos. Llegamos a Axel al hospital. Vuelan en nuestro camino. Un momento, ¿quién os creéis que sois? Le extrañaremos a la madre y lograremos ficharle. ¡Alto! No seguiréis avanzando. Ah, ha venido. Pero no podemos dejar que nadie os impida conseguir nuestro objetivo. Cargados, eh. La mejor forma de salvar un obstáculo es aplastarlo. Axel, te ayudaremos. Mark, gracias. Escuchadme bien. Ni os atrevéis a tocar un pelo a Julia. Si lo hacéis yo mismo haré que os arrepintáis. La sanguita contra los hombres de negro que quieren secuestrar a Julia. Madre mía, es que esto es duro. Haz que Axel pueda salir a jugar. Pues Axel, para eso déjate de irte por ahí tú solo, ¿sabes? Está simple como eso, crack. Ya estamos. No nos lo vamos a poner nada fácil. ¿A quién me ha quitado? Me ha quitado a Timmy. Vale, lo suyo es acabar con Steve, que es el que tiene super técnica. Vamos a Steve. Hostia, mierda. Eso no sería un tiro. ¿Vale? Eso sí es un tiro. No, 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 golea, no, 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 no. Vamos a meter el disparo rodante y aseguramos, bueno. No, pero esa gente tenga super técnica, tampoco. No, 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 no. Para adentro, para adentro. Venga, máquina. Ahí te la llevas, ¿eh? Ahí te la llevas, crack. ¿Quién eres poder? Ok. ¿Cómo pueden derrotarnos estos mocosos? Maldición, parece que vamos a tener que retirarnos. Pero la fuerza de tu salto no será suficiente para ganar el Instituto Ui. ¿Estáis todos bien? ¡Julia! Venga, vamos con él. Esperad, un momento. No, ni momento ni mierdas. Ya estamos subiendo. Bueno, aquí está la gente del hospital que va muriéndose, ¿no? Uf, ¿cuánto trabajo? A este paso yo también caeré enferma. Ángeles vestidos de blanco. ¡Jo! Las enfermeras, supongo, me están refiriéndose. Supongo que sí. Calma, cuando te ponga la inyección te recuperarás enseguida. La niña esta, ¿no? No me deja pasar por aquí, no puedo hablar con la niña. Hay que ver, yo también soy una paciente. ¿Hasta cuándo me van a hacer esperar? Uf. Eso en España, madre mía. Hola, está la recepción. ¿En qué puedo ayudarle? No, 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 no le falta nada. Doctor, sea sincero, no me queda mucho, ¿verdad? ¡Ojo! Señor, le he dicho que es pie de atleta, nada más. El viejo exagerado. Uh, musiquita de Julia. Julia que es una parte más del escenario, si os fijáis. Es completamente plana. Está planada sobre la cama. Julia, estás a salvo. ¿Quién es esta chica, Axel? Esto, ah, esto es tuyo, ¿no? Mark le da a Axel el combate de la promesa. Ojo. Flashback. Axel, buena suerte con la final de hoy. Prométeme que ganarás. Axel. Supongo que debería contarte lo que pasa. Esta es mi hermana pequeña, Julia. ¿Tu hermana? Tu hermana está en el hospital y por eso venías aquí. Julia lleva así desde el día de la final del Fútbol Frontier del año pasado. ¿Pero año pasado? ¿Cuándo eras el jugador estrella del Kirkwood? Sí. Axel, hoy es el día del gran partido, ¿verdad? Tengo algo para ti que te dará buena suerte. ¿Buena suerte? Axel, lo he tenido, sí. ¿Qué es esto? Es como un amuleto que te ayudará a ganar. He puesto mis mejores deseos para ti en este colgante. Julia. Me encanta verte jugar al Fútbol, Axel. No hay nadie como tú con el balón. Demuéstramelo metiendo un montón de goles. Gracias, Julia. Ahora prométeme sobre este colgante que ganarás hoy por mí. Ah, vale, te lo prometo. Una promesa. Ve y dale su merecido a Axel. Estaré animándote. Y esa fue la última vez que hablé con ella. Día de la final del Fútbol Frontier. Julia iba a detaminar el partido cuando la atropelló un camión. Entendé el accidente justo cuando iba a empezar el partido. Así que me fui corriendo al hospital. Si no jugabas al fútbol, esto nunca habría ocurrido. Por eso hice la promesa de no volver a jugar nunca más al fútbol. Ah, ahora lo entiendo. Entonces, lo que hice fue huir. De Julia, del fútbol, de todo. Julia salió a decirme que le encantaba verme jugar. Julia, voy a hacer una nueva promesa sobre este colgante. Prometo que te protegeré de mantones como los de ahí fuera. Así podrás verme jugar al fútbol cuando te despiertes. Prometo que ganaré el Fútbol Frontier. Axel. Mark, quiero proteger a Julia y a esos tipos que estaban fuera. Te ayudarás, ¿no? Ah, sí, por supuesto que la haré. Somos un equipo Axel. Pero eso de ahí fuera dijeron que no saltamos lo suficiente como para vencer a Will. Hemos conseguido la hoja con la super técnica, pero no sabemos lo que significan Reboin y Zash. El salto. Sí, eso es, en la hoja. Reboin significa salto. Quizás significa chup. Ya, que esta podría ser la super técnica adecuada para ti. ¿Eh? ¿Para mí? Sí, así le podrías enseñar a tu hermano lo bien que juegas. Yo, lo bien que juego. Vale, lo haré. Tenía, ahora tenemos que perfeccionar el trampolín relámpago. Volvamos al campo de narraos. Volvamos. Volvamos. Ups, novedades en el blog de Silver. Así, utilizando la información del trozo de papel que encontramos, nos pusimos manos a la obra para dominar el trampolín relámpago. Sin embargo, no era una técnica precisamente fácil. Vale. Hoy Axel y Jack tienen que aprender a realizar el trampolín relámpago como sea. Mal, que eso va a ser un poquito complicado. Jack no ha venido. ¿Qué? Pero si partimos mañana, ¿a dónde habrá ido? Ahora ha salido huyendo porque entrenamiento es muy duro. Se comporta como un bebé. Vale, ¿dónde sería mejor que otro hiciera esta super técnica? Sí, yo puedo intentarlo si quieres. No, en este papel lo pone muy claro. Hace falta alguien con cuerpo robusto. Jack aparecerá, confío en él. Lo siento, Mark, pero tiempo apremio. Voy a empezar ya a practicar aunque sea yo solo. Pero, momento, Axel. Necesita a dos jugadores para que la técnica funcione. Bueno, podemos usar el campo del instituto, así que tenemos que ir otra vez a la ribera. Vale, lo primero es encontrar a Jack. Buscaremos a Jack. Muchísimo texto estamos teniendo ya. No, mirad, ¿os está aquí? Jack, es hora de entrenarse. Ha salido corriendo. Jack. Ah, dejadme, solo he venido a buscar el cómic. No, no, quería decir que venía por una cosilla. No me interesa entrenarme. Pero, ¿qué hice? Pensaba que te gustaba jugar al fútbol. Por eso hemos estado practicando cada día para perfeccionar el trampolín relámpago, ¿no? No puedes rendirte ahora. Pero, yo nunca podré dominar una supertécnica igual que Axel, el genio del balón. Si te rindes antes de haber empezado, nunca conseguirás resultados en nada. Lo siento, pero no voy a dejarte en paz hasta que vengas a entrenar. Vale, si es algo importante para ti, al menos tendré que intentarlo. Estupendo, ahora practicamos con Axel. Vamos a la ribera. Vamos. Oh, nunca lo conseguiré. Jack, es gilicollas. Es que Jack puede salir a jugar. Venga, Jack. Venga. Movimiento de plantillas todos los brazos. ¿Axel no? No, Axel de momento no. Pero Jack sí, venga, Jack. Ya puedes salir, Jack. Y de hecho... ¿Puedo poner a Bobby? Sí, sí, pongo a Bobby. ¿Y Axel? No, Axel no. Jack Walls ahí, te acompañará. Muy bien. Ve a la ribera. Vamos a la ribera. No sin antes curar. Vamos a curar que va siendo hora. Va siendo hora de pegarnos aquí a una curación interesante. Y vamos a hacer una cosa. Hablemos con Celia. Vamos a fichar a un jugador que es... Eh... Perdón. Espérate que esto lo voy a hacer más rápido. Sí. Es Shadow. Shadow Cimmerian. Vamos a ficharlo. Sí. Vale. Vale, Celia se va a poner a buscarlo. Y... Eh... Pues bueno, encontrará a Shadow. Y lo ficharemos. Ficharemos a Shadow Cimmerian con el Tornado Oscuro. Que ahora ves otro personaje así... Guapo que aparece en el juego. Y al que... Vamos a intentar... Incorporar. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí. ¿Quién te sirve el mapa? Sí. A la ribera del río. ¿Eh? No, no es lo bastante alto. Nunca le haremos al equipo a Will saltando así. Tenemos que saltar muchísimo más alto. Julia. No te fallaré. Axel. Oye, Axel. He traído a Jack para que te ayude. Desde ahora nos entrenaremos todos juntos, ¿vale? Mal. Tienes razón. Vamos a descubrir juntos el secreto del trampolín relapado. Venga, Axel me acompañará también. Venga, todo el mundo me acompañará. Sí, haz que Axel pueda salir a jugar. Venga, hacemos que Axel pueda salir a jugar. Venga, Axel. Eh... Vale, el que se va a ir quedando afuera ya es Willy. Willy es que no me interesa lo más mío. Willy. Willy no vale para nada. Vale. Por cierto, mira. Mira, cofre. Y acabo de descubrir que aquí hay para curar los puntos de pasión. Que no lo sabía. Bueno, para curar los puntos de técnica, mejor dicho. ¡Oh, oh, oh! Hay un buen motivo para que sigáis entrenándoos. A ver. Oye, mil trazas, quiero decir. ¿Tenéis un momento, por favor? Si no tenéis nada que hacer, vamos, que si estáis libres. ¿Queréis echar un partido? ¿O habéis venido a practicar vuestro trampolín relapado? Hemos venido a practicar el trampolín relapado. Sí, hemos venido aquí a ver si podemos perfeccionarlo. Arthur, nos encantaría que nos echases una mano. Oye, ¿cómo sabes tú lo del trampolín relapado? Oh, oh, no te preocupes por eso. No queda mucho tiempo, así que entrenad. Sí, una vez más, Axel, salta más alto. Allá va. Sí, así se hace. Ya, que atento a Axel, ¿vale? Prepárate, prepárate, prepárate. ¡Ay, no puedo, me da miedo! Qué tonto se hace. Axel, está bien. Oh, qué hermana. Fuck, ¿vuelves a casa? Ah, ¿es tu hermano mayor el que ganó a Raya la Academy? Sí, es tremendo. Y ahora está practicando una nueva super técnica. Vaya, es brutal. Sí que es tremendo, sí. Ya, quería animarte en el partido. Oye, pero pincho, ¿qué haces ahí sentado? A ver si mi hermano no va a ganar por todo, Axel. Axel, perdona, lo siento mucho. No pasa nada, así que tenéis un hermano, ¿eh? Es estupendo tener a alguien que también así. Axel. Ya, que el troponismo del pago permite saltar tan alto como los pájaros y chutar como el rayo. Es una super técnica realmente extraordinaria. Puedes hacerlo, de verdad. De hecho, creo que eres el único del equipo que puede hacerlo. Una super técnica extraordinaria que solo puedo hacer yo. Ah, parece que ya por fin está mentalizándose. Axel, ahora es tu oportunidad. ¡Oh, trampolín de lámpago! ¡Ojo! Tomado. ¡Lo habéis logrado! Al fin habéis perfeccionado el trampolín de lámpago. Justo cuando pensabais que era imposible, vuestra auténtica fuerza ha acabado por rebelarse. Sí. ¡Ja, ja, ja! Al fin lo habéis conseguido. Bueno, tampoco esperaba veros en un equipo liderado por el nieto de Evans. ¡Bien hecho ya! No, 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 no. ¿No? No, eso no mola nada. A mí me ha tocado la parte chunga de todo esto. Menuda pérdida de tiempo. Axel es el relámpago, pero yo solo soy un trampolín humano. Él es el único que ha quedado bien. Jack, no ha sido una pérdida de tiempo. O lo que te has esforzado al fin ha servido para algo. Yo realmente he pensado que molabas mucho cuando realizabas esas super técnicas. Lo has hecho tal como está descrito en la libertad. Con un salto en tu estómago, re voy. Es todo, Mark. Lo sabía, Capitán. Eras el único que piensa que eso es algo que mola. No, lo digo en serio. Confía en mí, Jack. Mira, no lo tengo nada claro. Yo no te miento, Jack. Mira, estoy tan animado con esto que propongo que lo repitamos. Y viene Bobby a meter mierda. ¿Cuándo se ha pinchoteado con una tabla de surte puede hacer quedar bien? Normalmente va a quedar muy decepcionado si viene algo así. Bobby metiendo mierda, ¿eh, Bobby? ¡Hombre! Yo, el comandante pidió a alguien para controlar a Blaze. Eso tampoco era necesario. Les vamos a ganar igualmente. Sí, pero no vamos a cuestionar nosotros lo que opina el comandante. Será mejor que nos invitemos a seguir sus órdenes. Sí, sí, ya lo sé. Ah, sí, casi se me olvida. Jude, ya ha llegado el informe del espía que tenemos en el Instituto Raimund. Puedo esperar, debemos tomarnos en serio a Blaze. Es normal que el comandante esté tan interesado en ese jugador. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué hace Janet Raimund? Jude. ¿Y ahora qué le ha dado? Que ha visto cositas ahí. El día del partido llegó por fin. Vaya es el día en que jugamos contra el Instituto Wii. Buena suerte, Mark. ¿Habéis logrado perfeccionar el trampol y el rampo? Me muero de ganas de ver cómo es la técnica exactamente. Jack, ¿qué te pasa? Nada, nada. No, sí pasa, sí pasa. No tienes que demostrarnos de lo que eres capaz. Vale, podemos ir a la estación. Vale, las técnicas combinadas se pueden cambiar los personajes que la utilizan. Pero bueno, en este caso. En este caso. Yo creo que eso lo puede hacer Jack, ¿no? De las que tenemos en plantilla. Sí. No, no hay ninguno que pueda... No hay ninguno que sea de... De esa corpulencia. Así que no hay... No hay ninguno que podamos utilizar para esto. A ver. ¿Hay alguno aquí de historia que...? ¿Podemos incluir a alguien? Willy y... Decker, Cordero... ¿Tengo algún cuerpo libre? No, no. No, no tengo ningún cuerpo libre. ¿Me puedo llevar a Decker en lugar de a Boomer? No, pero Boomer es un personaje así como un poquito más especial, ¿no? Por la forma de conseguirlo y tal. No lo vamos a quedar ahí. Tendrá algo me lo llevo de segundo portero, yo que sé, por si acaso. No lo vamos a utilizar. Oye, ¿zele ha encontrado a Shadow o qué? No. Pues si no ha encontrado a Shadow, no pasa nada. Nos vamos. Nos vamos, ya ves tú. Tampoco iba a ser Shadow titular, ¿no? Pero sí, es verdad que... Oye... Está guapo y... Está guapo... Creo que... He leído que no se lo dan a nivel 4. Así que cuanto antes lo tengamos, mejor. Porque... Joder, te lo dan a un nivel bajo. Hay que subirlo de nivel. Béisbolistas torpes. Béisbolistas torpes, ¿eh? Ah, hay que robarla. Vale. Pues robamos aquí fácil. Vale. Robamos fácil. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos a la estación. Podríamos hacer cosas. Creo que tengo algunos objetos para poner. Tengo algunas súper técnicas. Podríamos echar un vistazo a eso, ¿eh? Podríamos echar un vistazo a eso. A ver. Hola. Esta es la estación de una esuma. Sigue recto. Introduce billetes de las máquinas validadoras y podrás subir a los trenes. A la derecha hay una farmacia y recto a la izquierda mantiene 24 horas. ¿Crees que te será útil saberlo? La farmacia no sé. La tienda sí. O sea, la tienda que voy aquí ha cerrado. Vaya. Hay una zona de entrenamiento. Hola, bienvenido a la farmacia. ¿Puedo entrar? ¿Qué hay en la farmacia? Bueno, hay mucha gente. No voy a hablar con la gente. Nuestros medicamentos son muy efectivos. Adelante, echa un vistazo. No, echa un vistazo. Bueno, no me voy a dejar de comprar. Está la farmacia, pero decorativa simplemente. No se puede comprar nada. ¿Este entrenamiento de qué es? Para mejorar el físico. No. Quiero entrar en la tienda, pero hay un chico a la puerta que da miedo y no me atrevo. Vaya. Cuando uno se hace viejo le empieza a doler todo. ¿No tendrá un elixirte a la juventud? Yo no tengo ninguno. ¿El tren que va al Instituto Will? Solo unos pocos trenes al día van a ese lugar tan remoto. Date prisa. Tranquilo, tranquilo. Aquí un cofrecito con agua isotónica. Si tienes algún problema, vengan a la comisaría. Vale. ¿Tiene la izquierda? ¿Qué divertido es este cómic? Me parto la caja. Este de pelo blanco tiene pinta de que es uno de las redes de contactos o algo. A ver, ¿os he visto? Voy a para la juventud hoy en día. Este es uno de los del Inazuma Eleven. ¡Eh! Me llamo Celia. Bueno, Sado ya lo dejaremos para... Lo dejaremos para el siguiente partido. Soy el erudito de los jodernos secretos. ¿Desplicaré cuál es la diferencia? No, no, no. No hace falta que me explique la diferencia entre los colores. Me llamo a tienda de 24 horas. ¿Qué puedo comprar? Entrada de huracán. Despeje de fuego. Despeje de presión. Remate espiral. Mantición. Barrigo defensivo. Giro de bobina. Cuchillo de asesina. Torbina de dragón. Hay un montón, ¿eh? Rapto divino. Un tiro, ¿no? Hombre, el despeje de fuego estaría bien comprarlo. Ah, que nada, porque es que es una técnica que tiene Mark. No sé si la aprende. Me quiere sonar que no la aprende. Me quiere sonar que no la aprende. Ah, que aquí vende lo mismo. O sea, nada, nada. Vale. Me quiere sonar que no la aprende por nivel. Así que le podríamos enseñar la técnica. De hecho, mira, voy a buscarlo un segundo. No puede tardar nada. Eh, tardo nada. Mira, buscamos aquí. Mark Evans. Búscame, buscame Mark Evans. Eh, en los juegos, por favor. Mark Evans en los juegos. Y aquí puedo ver las técnicas que aprende. Eh, 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 eh. Eh, ¿dónde está esto? ¿Son estadísticas? No, estadísticas. No. Súper técnicas. Vale. Anime. No, súper técnicas, anime no. Súper técnicas, videojuegos. Videojuegos. Mano celestial, chuk granada, mano mágica y defensa triple. No, no aprende... No aprende el despeje de fuego, así que se lo podemos enseñar. Vale, pues... Pues eso. Se lo podemos enseñar, pero... Vale, por... Por que tenga las firmas que... Las mismas súper técnicas que... Que tiene el anime. ¿Quieres comprar un billete para ir al Instituto Will? Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo y nos vamos al Instituto Will, chicos. Puede ser que... Puede ser que el partido lo dejemos ya para el siguiente episodio. ¿Este es el Instituto Will? Pero si estamos en mitad del bosque. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿No eres a la voz de la Amy? Parece que salía de allí. ¿Qué estará pasando? No lo sé. ¿Qué quiere que ir? Silvia está aquí para dar. Bueno, que empiece el partido. Tranquila. Corte giratorio. Y esto es... Parrita. Vaya, esa es la primera vez que veo un cochazo tan alucinante. Uy, estos tipos de ciudadanos andan con chiquitas en lo que hay en coches respecto, ¿verdad? Vaya, no era lo que me esperaba. Son miembros del equipo Will, ¿no? Sí, me pregunto si serán tan buenos como dicen. ¿Y te buscas hacer el trampolín del campo ante estos... animales? ¿Reservémoslo para otro día? ¡Ya, quitar! ¡Vaya, que has venido a ver el partido! Sí, dijiste que te habías entrenado un montón para hacer una técnica especial fantástica. Y yo quiero verla, no le he dicho a mamá que he venido. Sí, es una técnica sensacional, ya lo verás. ¿Quién eres? No seas tan sobrado, que solo estás ahí para echar una mano a mi hermano. ¡Hasta luego, Jacky! ¡Una suerte! Sensacional, sí, claro. Limpio como una patena. Estos chicos de ciudadanos son de lo que no hay. El entrenador del club de fútbol rojo es como una bestia cuando se emociona. Parece Tarzán. ¡Ah! Unos palos brutos de pueblo. Sí. Un extraño. Sí, soy un extraño. ¿Qué pasa? Pero yo yo encuentro que eso no ha pasado. Me voy a verlo. Corre, corre. ¿Estáis todos listos para nuestra partida contra el Instituto Will? ¿No crees que deberíamos entrenar un poco antes? Me puedo ir aquí. Mar, ¿quieres volver a la ciudad? A ver, no quiero volver a la ciudad. A ver, ¿cómo estamos? Mira, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda aquí libre, digamos. ¿Cómo es romántico? ¿Esto vale para algo? No, lo puedo tirar. No, no, no vale para nada. Vale. Vamos a ver. Equipación. Tenemos unas botas nuevas. Bueno, tenemos las botas malditas estas que sube uno el tiro. Sí, sí. Sube uno el tiro. Y las botas impacto que suben dos el tiro. Vale, vamos a subirle dos el tiro a Axel. Y después vamos a buscar a Kevin. Vale, a Kevin también sube el tiro o qué? Parece que sí. Pues subimos el tiro del Max, por ejemplo. Vale. Y después en cuanto a accesorios. Vamos a ver, en cuanto a accesorios. Tenemos pulsera recia que sube el control. Control, por ejemplo, para Steve, que es centrocapista. Por ejemplo. Tenemos la gastada, sube el valor. La chillona es para las pachangas. Y con el ante fraterno, estos de Axel. Se lo podemos poner a propio Axel, la verdad. Sí, se lo podemos poner a propio Axel. Creo que no tiene ningún beneficio, pero bueno, se lo ponemos. Y después nos quedan estas de aquí y las gastadas, que suben el valor. Bueno. Mientras las tengamos, bueno, pues, por ejemplo, se las vamos a dar así a los más importantes. Bobby, sí, por ejemplo. Vale. Listo. Y ahora, temas súper técnicas. Vamos a ver, porque tenemos varias. Bueno, hemos comprado el RPG de juego para enseñárselo a amar. Ahí está, el RPG de juego. Tenemos tiro del cometa, corte giratorio y doppelganger. El corte giratorio es el viento. A lo mejor nos viene bien para... Para, 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 para Nafal. Al que le enseñé robo rápido, pero aprendí a robo rápido por nivel. Vaya, vaya, vaya. Robo al balón por medio de una onda de impacto que castiga los pies. Podría estar bien, eh. Podría estar bien. Podría estar bien. Claro, porque es bastante mejor que el robo rápido. Sí, se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner el corte giratorio. Y después he visto que nos queda él. Tiro del cometa y el doppelganger. Doppelganger es de bosque. ¿Quién es de bosque? ¿Dote qué es, tío? ¿Dote es de fuego? Timmy es de bosque. Vale, mira, pues se lo vamos a enseñar a Timmy. Se lo vamos a enseñar a Timmy, el doppelganger. Y nos queda el tiro del cometa, que es de viento. Tiro del cometa es de viento. Bueno, ya a Nafal le enseñamos uno de viento. Steve tiene ya su propio tiro. Eh... Podría prenderlo Pivody. O Max. Podríamos enseñárselo a Max para que tuviese otro tiro. Pero es que el tiro del cometa este no es gran cosa, eh. El tiro del cometa no es gran cosa, mira. Se lo vamos a enseñar a Pivody porque tenga un tiro. Ya veremos si se lo acabamos dejando o se lo quitamos. Vale, bueno, pues mira, chicos. Hemos hecho esto. Podemos preparar ya incluso la estrategia del partido. Con... Axel. Y Kevin en punta de ataque. Esta formación no sé qué ha pasado aquí, eh. Han cambiado todos los jugadores del sitio. Esto es así, así. Aquí en la media punta, Max. Y en defensa, Jim, Todd y Jack. Esto es así. Bueno, de hecho, teniendo ya a Bobby en plantilla... Se podría caer alguien. Es que ahora mismo... Es que ahora mismo el Jim es mejor que Todd. Ahora mismo el Jim es mejor que Todd. Ahora mismo esto sería lo más lógico. Después vamos a la Chester. No tiene ahora mismo gran cosa. Boomer este tampoco tiene gran cosa. El dragón no está mal. Lo que pasa es que, claro, bueno, el portero no me quitará mal. Quizá podríamos meter a Chester, eh. Lo que pasa es que Chester tiene muy poco nivel porque lo hemos conseguido ahora. Pero Chester podría encajar aquí, eh. Tío, mira, por ver jugadores diferentes. Tío, por ver jugadores diferentes. Vamos a poner a Chester. Peabody. Mira, no vamos a ponerlo hasta que no tenga super técnicas. Vamos a esperar a que tenga super técnicas. Pero a la que tenga super técnicas así y que nos pueda servir un poco. Lo pondremos. Y ya está. Yo creo que ya estamos, ¿no? Porque es super técnicas. El punto de super técnicas no me ha gustado ninguno. ¿No? Están todos bien. Pues nada, yo creo que estamos listos, chicos, para enfrentarlos al Will. Listo. Chicos. Todo listo. Lo dejamos aquí. Siguiente episodio. Partido contra el Instituto Will. Primera eliminatoria. De la clasificación regional del fútbol Frontier. Nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.